Buenas tardes amigas y amigos, mi nombre es Héctor Manuel Méndez Rodríguez, Director de Desarrollo Ural Integral Sustentable del municipio de Guadalupe. El día de hoy nos encontramos en la primera demostración de drones agrícolas en la bella comunidad del Bordo, una de las 28 del municipio de Guadalupe, Zacatecas. Ello con la finalidad de acercar a los productores nuevas tecnologías buscando mayor producción, productividad, así como la disminución de costos en todos los ámbitos. El año anterior, el municipio de Guadalupe, Zacatecas, derivado de la mezcla de recursos con los distintos productores, invertimos una cantidad de 10 millones de pesos para la tecnificación del campo guadalupense, aumentando la producción, la productividad en un 80%, así como la disminución de fertilizantes, recurso hídrico por un 75%. En esta ocasión, en el 2021, gracias a la buena voluntad también del maestro Julio C. Chávez Padilla, se acaba de aprobar el programa Concurrencia Agropecuaria Municipal 2021, con una cifra similar a la del año 2020, en la cual nuestros productores, agricultores y ganaderos podrán acceder a cualquier tipo de insumo agropecuario al 50%. Con ello, buscar a este sector que ha sido muy golpeado durante el 2020. Recordar que las políticas públicas del maestro Julio C. Chávez Padilla dentro de esta administración es impulsar el campo guadalupense. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.